Música Música Llévate Llévate Por un tanto para el cielo Y que nos vuelve la sonoridad Por el ángel Un espacio para la ciencia Y se dispuesta a ver Música Música Este amor Es abrijonada de poder Estás cansada de poder Quiero pensar Música 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 Hoy hagamos la excepción de los verdaderos Y al desnudar tu pasión, tu repasión Hoy hagamos la excepción de los verdaderos Y así ya, que voy a ver, que voy a ver Y así ya, 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 que voy a ver Hoy hagamos la excepción de los verdaderos Ya no haces fin, ya sin canción, ya sin razón Hoy ganamos la intención, y si ya la vuelas Sin financia, escóllame, escóllame Sin financia, escóllame, escóllame, escóllame